Ahora en POP 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos Podemos saber por ejemplo la carta natal express de Freddie Mercury Un virginiano con ascendente en Leo y luna en Sagitario Freddie debe haber sido una persona con mucha sensibilidad Con mucho sufrimiento en su vida y siempre con esta luna en Sagitario La luna siempre habla de nuestro mundo emocional, de nuestros afectos Las lunas en Sagitario necesitan siempre encontrar un sentido al dolor Salir adelante, encontrar como respuesta Siempre buscando el lado positivo de la vida Su lado virginiano debe haber sido un personaje como muy crítico, muy observador Como con una especie de exigencia tiránica en su propio corazón Y este ascendente, el ascendente en Leo que marca el destino, marca el camino de las personas Lo ha hecho, le ha dado esta gran necesidad de expresarse Esa cosa tan casi como artística, dramática Era un artista en escena muy marcado por este ascendente en Leo Freddie Mercury, virginiano con ascendente en Leo Y vos también podés tener tu carta natal express Como le hicimos a Carmen, que nos pasó su data, su fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1978 a las 2 y media de la madrugada Bueno, Carmen, Carmen sos una escorpiana Y tenemos una luna, un mundo emocional en Sagitario Y un destino, un aprendizaje de vida en Leo Luna en Sagitario te da siempre la que, ¿no? Como la pila, la que viene a traer como la buena onda A veces quizás demasiado, te haces demasiado cargo del resto Y tratás de que todos estén siempre positivos Y quizás te sea difícil a veces registrar tu lado escorpiano Tenés como un doble vínculo Un lado escorpiano que es profundo, intenso Y que a veces se mete en conflicto sin saber por qué Y tu luna en Sagitario que trata siempre de salir adelante Y no meterse en tanto lío Con este ascendente en Leo Tu aprendizaje, tu camino de vida Tiene que ver con escuchar tu propio corazón Con confiar en lo que te gusta O sea, es mucho el ascendente en Leo El camino de actores, de artistas, de creativos Que sobre todo tienen que superar cierto pudor A no ser reconocidos o no ser aceptados en la familia Así que aprender a discriminarte del mundo familiar Y hacer tu propio camino Escribinos a cartaastral arroba minuto1.com Y escuchá lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan Acá, en Pop 101.5 La vida es una fiesta